¿Quién es María? Hace dos mil años, una joven muchacha llamada María dio a luz a Jesús en Belén, y ella estuvo allí con él durante todos los días de su vida. Ella estuvo allí durante su infancia y su juventud. Ella también estuvo presente cuando Jesús realizó su primer milagro en las bodas de Caná. Ella estuvo allí al pie de la cruz, y estuvo allí después de la resurrección, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles. María, entonces, siempre estuvo allí. Su vida giraba en torno a su Hijo Jesús. Y eso es lo que nos muestran las enseñanzas marianas de la iglesia. Porque, en efecto, las cuatro doctrinas marianas son bastante cristocéntricas. La primera doctrina llama en forma legítima a María la Madre de Dios, y este título es menos sobre María que sobre Jesús mismo. ¿Por qué? ¿Quién es Jesús? Jesús no es simplemente un hombre. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad que asumió nuestra naturaleza humana. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Y por esto, María es la Madre de Dios. María, Madre de Dios, significa que dio a luz a una persona divina. De allí que el título de Madre de Dios diga más sobre quién es Jesús. Esto también vale para la segunda doctrina, la virginidad perpetua de María. María fue siempre virgen, antes, durante y después del nacimiento de Jesús. ¿Qué es lo que esta doctrina nos dice de Jesús? Como Jesús nació de una mujer, está claro que Él es verdaderamente un hombre. En eso, su concepción y nacimiento fueron milagrosos. Jesús es divino. Así que, una vez más, la enseñanza de la virginidad perpetua de María muestra la verdad de que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. La tercera doctrina mariana también es acerca de Jesús, pero no de la forma que tú piensas. La enseñanza se llama La Inmaculada Concepción de Nuestra Señora. Esta doctrina no se refiere al hecho de que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo sin un Padre humano. Significa que María fue preservada de todo pecado, incluyendo el pecado original, desde el primer momento de su concepción. María, desde el primer momento de su existencia, estaba llena de gracia santificante. Y así, el ángel la saluda con las palabras Ave María, llena eres de gracia. Esa plenitud de gracia es apropiada. En el Antiguo Testamento, solo los materiales más preciosos eran usados para construir el arca de la alianza, ya que en ella los israelitas guardaron y llevaron los diez mandamientos, la palabra de Dios esculpida en piedra. Pero ahora, ¿quién es Jesús? ¿No era Él la palabra de Dios hecha carne? Así que parece muy apropiado que Él también debería entrar en el mundo en una costosa e inmaculada vasija. María estaba destinada a ser esta vasija. Y así Dios la hizo inmaculada, es decir, libre de pecado y llena de gracia desde el primer momento de su existencia. El cuarto dogma mariano enseña que María fue recibida en el cielo con cuerpo y alma. Y como la doctrina anterior, este privilegio se basa también en la maternidad especial de María y los dones de gracia conectados a Él. Por lo que hemos visto, todas las enseñanzas marianas de la Iglesia son bastante cristológicas.